¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video de memes Porque a ustedes les gusta, porque a ustedes les encanta, porque a ustedes lo piden a su dosis semanal de memes Por cierto, antes de continuar este video quiero dar las gracias a mi sugar ¿What? Si, tengo un sugar, bueno ya, estoy igual que Girs Ay, me ponen en duda, ay no me... Por este bonito regalo que me hicieron, pero si ustedes quieren verlo, como funciona, lo vamos a ver en mi otro canal, link en la descripción El día de hoy, estamos en directo en Twitch y como a ustedes tanto les encanta, vamos a reaccionar a los memes de la semana Así que desde ya, revienten ese botón de like y vamos a comenzar con algunas cositas que yo me encontré en Facebook Estamos ahí, el primer meme es un clásico, un clásico de... clásico de clásicos Vamos a escucharlo Gracias a las personas que se conectan a través de Facebook Malena Aguilar dice muy buenos días Edwin Cruz, un saludo desde Pesco El Hoyo, buenos días Miren, lo divertido es, lo divertido es el meme que le ponen El meme de Spider, o sea, la rola y todo así, mi supija A ver, a ver, a ver Un saludo desde Pesco El Hoyo, buenos días Lo que yo no me explico Lo que yo no me explico es que esta gente, ¿por qué nunca leen antes? Nunca leen antes de decir, o sea, nunca leen antes de decir los saludos ¿Por qué? No lo entiendo que alguien me explique Vamos con el siguiente En el video de la semana pasada hablamos un poquito sobre los perros atropellando gente Esta vez pues los perros siguen haciendo de las suyas Miren esto gente, miren, miren esto Este es un reportaje serio en el centro de respuesta rápida Miren, les pongo en contexto, este bro de hoy mismo está dando una noticia Pero watchen ustedes esos perros O sea, yo no me explico qué pedos con el camarógrafo, no se dio cuenta La permanencia de este centro de friaje en Dinope, el paraíso es una necesidad absoluta Y los perros bien ricos allá atrás haciendo el delicioso Mira, el 69 Vení, vení, dámela tuya, mía, dámela Ahí están los perritos atrás disfrutando Bueno, los perritos siguen haciendo de las suyas La semana pasada andaban atropellando gente Hoy andan haciendo el amor en los centros de respuesta rápida contra el COVID ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos sobre el amore? Y por cierto, muchos me comentaron que no les gustaba el contenido del amore Y esta semana pues, se hizo viral nuevamente Se hizo viral nuevamente el amore Porque el victoria ganó y ascendió a la primera división Bien por eso Probablemente hizo una apuesta Lo que dicen por ahí Porque salió con una marmaja de billete diciendo Que a él le pagaban Miren, a mí me pagan por hacer ridiculeces Dijo Y se salió ahí porque como que no aguantó el hate que le tiró a la gente Pero ahora la pregunta es ¿Por qué le tiraron hate? Vean lo que hizo en la final del partido del victoria Por cierto, que cachimbo de gente en la ceiba sin mascarilla O sea, allá ya está todo el mundo, ya está vacunado Y gracias Ricardo por ese host Entonces, vamos a ver No puedo ponerlo todo porque hay unas imágenes un poquito ahí pasadas de Burger Y nos podrían banear en Twitch y en Youtube Bueno, miramos el partido ahí bien full Y allá va el amore, ve Mientras la semana pasada le restregaba el chicloso A un jugador que estaba tirado en el suelo Le restregaba el c*** gordo A un pobre jugador que había perdido la liga de ascenso Esta semana Después de que el victoria ganó Salió corriendo de esta manera Va con una bandera Y el amor en tanga Que por cierto Yo estoy corto, me dije quítate Yo a mí me daría vergüenza, de verdad Uf, no antojes dicen por ahí en el chat Por cierto, no se les antoja Miren ustedes Que sexy Ahora les hago una pregunta Miren ustedes este video Que está por aquí Lo vamos a poner así para que no nos censuren Y escuchen lo que dice el amore Genero ridículo en las redes sociales Yo cobro mi payasada Yo cobro mi ridiculez Él cobra su payasada Él cobra su ridiculez No sé a quién se lo estará diciendo Pero le está restregando Él gana la tusa Y tiene ahí ¿Qué tiene ahí? Un mazo de billete De puros billetes De a 500 ¿Cuánto le pagan a ustedes por criticar? Es mi pregunta Oíme ¿Cuánto creen ustedes que tiene ahí? ¿Será una apuesta eso? Man, ahí tiene más de 10 mil Con más de 50 mil pesos O los imprimió, verdad Yo creo que esa fotocopiadora Le dio bastante Para poder imprimir esos billetes ¿Cuánto le pagan a ustedes por criticar? ¿A ustedes les pagan por criticar gente? ¿Ero ridículo? Yo cobro mi ridiculez Miren Les voy a decir una cosa Voy a dar un punto a su favor Sin que se enojen Si él cobra sus ridiculeces Tiene razón Pero en el país que vivimos Ahora pregunto yo ¿A ustedes les gusta lo que él hace? Como se los pregunté la semana pasada Yo no lo sigo Y tampoco me da igual Pero quise compartirlo con ustedes Porque recuerden que en esta sección Reaccionamos a Cosas ridículas Y pendejas Que nos encontramos en internet Y me pareció que esta era una de ellas Yo no tengo nada en contra del amore No miro su contenido Pero me lo encuentro en Facebook Así que hay que comentarlo Entonces ¿Ustedes por esa cantidad de billetes Saldrían en tanga Corriendo en el estadio? Ahora Si ustedes tuvieran ese fajo de billete En el país que vivimos ¿Saldrían en un video A decir que ustedes tienen la tusa? Creo que eso es lo más estúpido Que uno puede hacer Yo no tendría el valor de hacerlo Pero bueno Man ¿Quién le va a pagar a alguien Por hacer pendejadas? No Hay mucha gente Que gana por hacer pendejadas Mira los diputados del congreso No hacen ni mierda Y ganan más de 100 mil en pinas Y bueno Vamos a seguir viendo videos Tengo más Tengo otro del estadio Ah Pero no se los puedo poner Perros Porque sale el amore Ya modelando en tanga Entonces No se los puedo poner Entre otras noticias Herminio ya llegó al norte Herminio ya llegó al norte Ya se compró una buena troca Y Ya se fue de parranda Lo que vinieron Para tomarse la foto Con él Cuidado y me botan la cabina Cuidado y me botan la cabina O sea Miren la carita Miren Herminio se fue Para el norte Y anda Perdidísimo ya Pero bueno Cosas que pasan Solamente con los Hondureños Vamos a buscar otra cosa Está buenísimo Este me gusta Este me gusta Como siempre Como cosas que me encuentro En tiktok Está Cecia Preguntandole algo A don Eduardo Y lo vamos a escuchar Era un estudiante O sea que Eduardo Maldonado Era un estudiante Bien portado No le levantaba Las faldas a las niñas ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que hay niños Que son Ah no Pero yo no nací así Yo ya grande Que fue a la cosa ¿Cómo así? Miren Cecia le está preguntando Si él De niño No era de los que Andaba levantando La falda a las niñas Y él ¿Cómo así? ¿Cómo así usted? No yo de niño No fue así Yo de niño No fue así O sea ya de grande Fue que yo me volví pícaro Pues Que le andaba tocando Las nalgas A las presentadoras Espero que no tenga Copyright Quiero pedir una disculpa Pública a Ado Por interrumpirlo A los amigos Por cortar la inspiración De Ado Cuando está grabando Para YouTube Tranquilo man Tranquilo Tranquilo Gracias por tus bits Bueno Hay un brother Por cierto Saludos a Pinocho Que siempre comenta mis videos Y estamos grabando esto en Twitch Y cada vez que comentamos un meme Me interrumpe con Con 100 bits Pero Muchas gracias Entonces tengo este otro que dice ¿Cómo sería el mundo Si Jó No existiera? De otro pendejo HN Vamos a verlo ¿Te has preguntado Cómo sería el mundo Si el cerote de Juan Orlando Nunca hubiera existido? ¿Cómo creen ustedes Que hubiese sido nuestro país Si no hubiese existido El Prezi? Te explico en lo que queda del minuto Para empezar Honduras sería una potencia mundial Y sería el país más habitable De todo el mundo Las personas de Todo Latinoamérica Migrarían para Honduras En busca del sueño hondureño Era el sueño hondureño El sueño hondureño En lo que queda del minuto Para empezar Honduras sería una potencia mundial Y sería el país más habitable De todo el mundo Las personas de todo Latinoamérica Migrarían para Honduras En busca del sueño hondureño Honduras nunca habría sido Colonizada por los españoles El Indio Lempira Se iría a descubrir a España Y toda Europa En una nave espacial O sea sería prácticamente Toda revista Fuera conocido como el país En el que habitan Las personas más hermosas De todo el mundo El Choco Lozano Aprendería a definir Honduras Y dale con el Choco Dale con el Choco Oigan ¿Qué problemas tienen con el Choco? El man es buen jugador El bicho sería hondureño Y jugaría en el Olimpio Milagro Flores Ya no cobraría 3 mil pesos Y dale con eso Ya no pasaría dos días Sin hacer pupú Lana Road Sería una típica hondureña Que come baleadas en el carrizal Choloma sería el lugar Más tranquilo del mundo Tendríamos el ejército Mejor preparado de todos En Honduras se fabricarían Los hotos más lujosos De todo el mundo Bad Bunny sería un típico Albañil que espije de bolo Miran a Bad Bunny Con un tatacán Su presidente actual Sería el apóstol Santiago Ahora tú dime ¿Te gustaría vivir en este mundo? ¿Le gustaría a ustedes Vivir en este mundo? Ok miren Este video Lo vamos a dejar Para el final Este video Resulta pues que Una famosa presentadora Se fue para la playa Y subieron este meme Vamos a ver Vamos a ver que pasa Bueno 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 Preparados Prepárenme Me voy a sentar Como dice AuronPlay Preparados Preparados Peguen el tulito a la silla Que el culo me haga ventosa Porque ¿Lo vas a subir? Yes ¿Y si no lo subís? ¿Qué? Aquí estoy grabando ¿Qué? Ella no tiene por qué Dar gracias de nada Porque ¿Pero qué coño Está haciendo? O sea Ese man anda Bien zumbado Se metió a saber Cuántas de TH Mira mira Única Ella es bella Quizás la gente venga Y diga que Alejandra Aquí Mi mujer Más real que ella Yo 100% real No fake No era quien suena Si no puse por ella Vine borracho ¿Verdad señor? Bien cabrón Esta mujer A mí me hizo Anda bien aburrir Mira me da un poco De pena también No sé quién es este brother Hasta hoy me entero Pero Solo sé que es el novio De Alejandra Que tremendo chupón Mi cara así como la de mae Yo en ningún momento Yo en ningún momento Dije que yo quería algo Con ella Final 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 Inesperado Final inesperado Voy a dejarlo correr Para que los del chat Lo vean Bueno mientras tanto Herminio Sigue haciendo de las suyas No Mira 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 No Lo posearon Que bazooka Ni cuentas Ni cuentas Ni cuentas de Dios Por eso es que iba Iba maleado Por eso iba maleado Porque Andaba bien loco Y le robó Oigan Cuando ustedes se van Para el norte Se van para ponerse a pija O se van para ir a trabajar Porque hay gente que solo llega Así como Herminio Y puta Anda a ponerse bien loco O sea No entiendo yo eso Pues Si para esa gracia Se quedan aquí Se ponen Se ponen bien sobados Aquí en Honduras Con un par de tatascanes Un par de caguamas Una par de salvavidas O un poquito de TH Va Pero bueno Voy a hacer el cierre Voy a hacer el cierre Del video Vamos a detener Esto hasta aquí Y vamos a detener El audio